Muchas gracias, Macarena. Gracias también, Lidia. Gracias a Ana, tu compañera, cuando te sustituya. Muy buenos días a todos. Ministra de Sanidad, Presidente de la Confederación Salud Mental, autoridades, amigas, amigos. Hace un par de semanas estuve en Nueva York y allí UNICEF organizó un evento, un acto, en el que un grupo de jóvenes hablaba de salud mental y en primera persona contaba cómo eran las iniciativas que habían llevado a cabo en diferentes países para hablar de esto y para tratar de ayudar a esos mismos jóvenes de su edad con ciertos trastornos mentales o con algún problema de malestar psíquico. Recuerdo que en una de esas charlas uno de los jóvenes me decía que él no era un enfermo ni un loco, sino que era una persona que convivía con un trastorno mental que le afectaba en ciertas situaciones de su vida, pero no en el 100% de lo que vivía cada día. Este matiz es muy importante porque cuando hablamos de salud mental tratamos de abordar un problema muy complejo y tiene tanta variabilidad y diversidad de circunstancias como personas vivas y complejas somos. Si aquí hoy hicierais cada uno y cada una el ejercicio de buscar en uno de esos buscadores, de teclear las palabras salud mental, vais a encontrar resultados muy diversos. Hay titulares de todo tipo. No cabe duda además de que en los últimos tiempos la salud mental, y así lo dicen los profesionales, la salud mental y la falta de ella ha cobrado mucha fuerza en los medios de comunicación y también en las políticas de salud pública en España y en todos los países. Estos titulares que os digo pueden estar vinculados a ciencia, pueden estar vinculados a algo más social, incluso al ámbito económico, cuando a veces hay personas que quieren coger bajas por asuntos relacionados con la salud mental, lo que eso significa. Voy a leer solo alguno para que veáis de qué está hablando. No sé, hasta hace unos días, aunque hoy mismo cuando venía en la prensa también se hablaba de salud mental. Fijaos, ¿cómo tener una buena salud mental? Las ocho claves de una experta para conseguirla. La técnica para soltar el estrés antes de sentir que ya no puedes más. La ansiedad no es algo que haya que controlar o vencer, sino que hay que regular y gestionar. ¿Por qué las mujeres sufren más depresión que los hombres? Tom Holland, es un actor muy conocido, supongo que sabéis quién es. Tom Holland, abandona las redes sociales por salud mental. A veces parece que estamos diciendo algo ligero o superficial, pero ojo, porque muchas personas acuden también a los medios de comunicación para buscar ayuda. Es importante todo, todos somos importantes en este asunto. Personas con autoridad han decidido contar su situación. Gracias, May, María. ¿Cómo te llamamos? May, ¿no? Han decidido contar su situación. Hay conferencias, hay mesas redondas, hay debates, hay preocupación general. La precariedad en salud mental se ha hecho más visible después de la pandemia. Que sea más visible, ojo, no significa que haya que restarle gravedad o que se pueda frivolizar con ello. Los niños y los jóvenes también, por ejemplo, si os fijáis, ven esos vídeos cortitos, breves en sus redes, los reels, lo llaman, con consejos de todo tipo ante cualquier malestar psíquico. Este, vamos a llamarle boom, de la conversación pública global sobre salud mental, puede ser, debe ser el inicio de la respuesta colectiva que necesitan las sociedades en las que vivimos. Ojalá sea así. Los especialistas, desde luego, coinciden en que las recetas no son únicas ni son fáciles y que su abordaje pasa por un enfoque multidisciplinar con análisis de datos desagregados por género. Y que se combinen medidas en todos los ámbitos, sanitario, educativo, los colegios, familiar, social y, desde luego, con una perspectiva de derechos humanos que englobe un modelo integral. Trabajar en salud mental y todo lo que eso significa es la mejor inversión. Y si hablamos de jóvenes, está claro que la falta de empleo y de expectativas, que la vulnerabilidad social y que la pobreza son causas asociadas al riesgo de padecer un trastorno mental. Es decir, el bienestar o el malestar psíquico de las personas de cualquier edad y de cualquier condición es algo que nos importa y que nos afecta a todos. En seguida vamos a escuchar propuestas muy claras, vamos a escuchar demandas muy claras también. Todo empieza por hablar. Lo dice mucho el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Somos lo que hablamos. Y también lo dejó escrito Stephen Hawking, el científico brillante. Lo conocéis, decía, se consiguen grandes logros por hablar y grandes fracasos por no hacerlo. Gracias, por tanto, a todos los que estáis aquí para encontrarnos de nuevo y seguir avanzando. Muchas gracias. 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 Gracias.